Dicen que con mi amor te mancharía porque es un crimen la pobreza mía te ofrezco mi cariño si lo quieres y un noble corazón que por ti muere te juro no dejar de siempre verte y seré tu compañero hasta la muerte si todo lo que tuve fue en mi vida tu cariño porque robarme quieres lo que Dios a mi me dio y sabes que soy pobre así tu me has querido porque robarme quieres la fe y el corazón tu nombre llevo escrito con sangre de mis venas y yo la llevo entera aquí en mi corazón Dicen que con mi amor te mancharía porque es un crimen la pobreza mía te ofrezco mi cariño si lo quieres y un noble corazón que por ti muere te juro no dejar de siempre verte y seré tu compañero hasta la muerte si todo lo que tuve fue en mi vida tu cariño porque robarme quieres lo que Dios a mi me dio y sabes que soy pobre así tu me has querido porque robarme quieres la fe y el corazón tu nombre llevo escrito con sangre de mis venas y yo la llevo entera aquí en mi corazón quien me alegres y yo la llevo es verdad muchas veces la feueron